Agradecerle a la gente de River cómo nos acompañó. Y con respecto al equipo, primero me siento orgulloso de estar en este club y segundo, dirigir a este equipo. Porque viendo el partido y analizando el partido, River hizo una propuesta, diría interesante, con respecto al partido que íbamos a enfrentar. ¿Y cómo lo hicimos? Por ahí podemos coincidir o no con ciertas personas o cierto periodismo. Pero te digo, me siento muy orgulloso de la propuesta que hicimos. Y eso nos dio la demostración la gente al final del partido. Me quedo muy conforme con el rendimiento del equipo, de los jugadores. Le expliqué a los jugadores jóvenes que de esta batalla van a tener un montón. Todo lo que se planificó, todo lo que se habló durante la semana de parte nuestra, lo intentamos hacer. Y cuando el entrenador propone algo y después dentro de la cancha se intenta hacerlo, eso ya es un logro. Entonces, me quedo muy tranquilo con el grupo. Sé que hemos perdido un partido importante, que nos sacaron cinco puntos y estamos un poquito lejos de Neubel, que ahora lo tenemos que enfrentar. Me siento muy orgulloso de ser hincha de River, de dirigir este equipo, este club, y cada día me siento mejor. Él sabe que estos partidos no son de Copa. Son de campeonato, son completamente diferentes. Sí los felicito porque ante toda la dificultad que tuvo, jugadores por ahí que no están en un gran nivel, él pudo convertir ese gol, pero sabe que en este partido nosotros fuimos superiores. Y creo que él como entrenador seguramente analizará eso, como nosotros también lo analizamos. Pero este es un partido de campeonato, no de Copa. De Copa es otra cosa. Pero vamos a jugar nosotros la Copa. Dentro de muy poquito vamos a jugar nosotros la Copa. Ellos tienen que ganar algo para poder clasificar para la Copa. Nosotros tenemos la chance ahora del partido con Lanús. Cualquiera de los dos equipos que gana puede clasificar para la Copa Libertadores. Y eso no es poco.